Mirando estos paisajes, me alegro de que mi intuición haya sido correcta. Venezuela era visitable a pesar de la mala prensa internacional que tenía en el momento en que entré y que ha tenido en general en los últimos años, y mi única preocupación real a lo largo de todo el viaje no fue ni la seguridad, ni la gasolina, ni las alcabalas, ni el famoso matraqueo, ni nada que se le parezca. Mi única preocupación real era mi mamá de 80 años, a quien tendría que dejar sola durante un mes y medio. Los pongo en contexto. Papá, mamá y un hermano menor vivían todos en Bogotá, en nuestro apartamento de toda la vida, pero tuvimos tres golpes muy duros durante tres años consecutivos. Papá, su compañero de vida, murió en el 2019 con 83 años, una pérdida muy dura para toda la familia, especialmente para mi mamá. Después en el 2020, una prima del alma de su misma edad y que era como una hermana de sangre, se la llevó la pandemia en el 2020. Y para rematar, el 8 de junio del 2021, mi hermano menor de 44 años, quien era arquitecto y quien por decisión propia vivía con ellos para acompañarlos, y quien era la verdadera mano derecha de mamá, tuvo una suerte de infarto gástrico que fue fatal y que le hizo perder su vida en un minuto. Mi querido hermano, llamado Fernando, se desangró internamente y se le murió en los brazos a mi mamá. Una experiencia dramática y tan inesperada que nos devastó como familia. Es una experiencia de un dolor tan intenso para una madre que es que no existen palabras para expresarlo. De hecho, hay una escritora que perdió una hija y tituló el libro como Lo que no tiene nombre. Toda mi solidaridad a todas esas mamitas que de una u otra manera hayan perdido un hijo. Nosotros sabemos lo que es eso. Todo esto pues para contarles que para el día en que falleció mi hermano Fernando, yo estaba a dos semanas de iniciar el recorrido en moto por toda Sudamérica para después seguir ascendiendo a Centroamérica y Norteamérica. Pero la vida es así, nos da vueltas de 180 grados en un segundo. La devastación de mi madre fue de tal naturaleza que ese mismo día decidí volver a vivir con ella y acompañarla en semejante pena a la que sola, estoy seguro, no hubiese podido sobrevivir más allá de un par de semanas. Entonces me mudé a su apartamento en Bogotá y a los pocos meses decidimos que era más saludable para ella estar a una menor altura y por tanto decidimos volver a Cúcuta, nuestra tierra natal y nuestro terruño de toda la vida. Por lo tanto, mi viaje por Venezuela tiene un significado especial. Ha sido mi primer viaje en moto por fuera de Colombia y fue apenas una probadita de lo que será mi viaje en moto por Sudamérica cuando sea el momento oportuno y si mi edad y mi salud me alcanzan para hacerlo. De otra parte, yo he hecho algunos comentarios y sí es cierto, yo he participado en algunos foros económicos, también en algunos talleres de economía donde se ha estudiado el caso de Venezuela y personalmente, mi opinión personal es que Chávez tuvo unas políticas seriamente equivocadas, mi opinión personal, seriamente equivocadas y mi opinión personal de dónde sale, del aire o como muchos me han acusado en los comentarios que me dicen que yo no hago sino ver a Vicky Dávila en caracol, que en Venezuela le dicen paracol por los paracos o que me dicen que soy uribista, que por eso detesto a Chávez y que detesto a Venezuela porque estoy haciendo injerencia en cosas políticas. Señores, yo no soy político, yo soy un motero que anda paseando y conociendo y hoy como estoy en Venezuela, mañana estaré en Brasil y pasado mañana en Argentina y si el destino me ayuda, ojalá en España y a mí lo que me gusta es ir observando y conociendo gente y todo, esto es un canal básicamente de entretenimiento, pero pretender que cruzar uno Venezuela y no toque uno los temas económicos o los temas políticos, en el caso mío que soy economista, es imposible, es imposible. Entonces, pues por supuesto que yo muchas veces he dado mis comentarios y me dicen que detesto a Chávez, no, yo no conocía a Chávez, lo único que hice yo, lo único que yo hacía era divertirme con las salidas de Chávez cada vez que estaba en los noticieros, porque Chávez era un tipo realmente muy simpático, a mí me parecía un tipo simpaticísimo verlo en los noticieros hablando, porque era desabrochado y agarraba el cuatro y cantaba y agarraba y recitaba y era una persona simpática, entonces yo no tengo ningún odio contra Chávez, pero es muy diferente cuando se trata de hablar de las políticas económicas, que yo sí me he sentado a estudiarlas con seriedad, con gente de la academia, con gente de la economía, con profesores y con gente venezolana también de la economía y también he oído lo que hablan de Chávez desde el lado de él, a favor de él y en contra de él. Entonces, cuando uno va recibiendo una cantidad de información, y a mí me gusta el tema porque esa es mi profesión, pues obviamente uno hace una opinión, uno tiene una opinión personal y entonces, ¿tengo yo la verdad de las cosas que he dicho, de los desastres económicos que han habido aquí? No, probablemente no tengo yo la verdad. ¿La tienen los que me la han transmitido? Pues es que a mí me han transmitido las cosas a favor y las cosas en contra, pero cuando uno tiene más cosas en contra, cuando una cantidad de académicos y una cantidad es mayoría en los análisis económicos, las políticas equivocadas, las expropiaciones, las estatizaciones, cuando uno tiene tanta gente alrededor, analistas serios en economía, estudiando absolutamente todo el proceso venezolano en su economía, pues por algún lado brilla la verdad. Para mí brilla más la verdad por el lado de los que han estudiado seriamente, con análisis técnicos económicos de lo que ha pasado en Venezuela. Entonces, ¿es la verdad? Bueno, pues para muchos es. Para mí la verdad se hace por consenso. ¿Es la verdad absoluta? Probablemente no, pero es la verdad por consenso. Si la mayoría de las personas dan una opinión y los análisis están en contra de Chávez, pues por ahí para mí brilla más la verdad, porque le creo más a los analistas, a los académicos serios, más que a las redes sociales y a eso. Entonces, las opiniones que yo he emitido acá, normalmente económicas, vienen de ahí, de análisis serios que se han hecho. Ahora todo el mundo tiene el derecho a rebatirlas. Y yo estoy dispuesto a recibir los insultos como me los han hecho también en los comentarios. Que soy un antichavista, que soy un escuálido, que soy un vendido, que aquí me mandó Uribe, que me paga no sé quién, que me paga el gobierno colombiano. Y los paracos, ¿no? ¿Cuál gobierno colombiano? Yo ni me aguanto a Petro, ni nada de esa vaina. Ni Uribe tampoco, ni nada de eso. Entonces, si algún venezolano se ha ofendido por las cosas que he dicho, pues yo lo lamento. Si quieren pensar que Chávez merece el premio Nobel de Economía, y si creen que merece el doctorado y el PhD, pues bienvenido sea. Si quieren creer que Chávez fue el portento de la filosofía económica del hemisferio, pues bienvenido sean. Yo no me voy a morir por eso, ni tampoco lo voy a discutir. Yo tengo el foro donde lo discuto, y no es precisamente internet. Entonces, adelante con eso. Y bueno, mientras vamos echando carreta, les cuento que estamos aquí en el Táchira. Finalmente, señoras y señores, de vuelta al Táchira, el estado por donde entré. Qué bien, qué bien, nos vamos acercando. Bueno, entonces seguimos en lo que les iba comentando. No he escapado realmente a las batallas campales políticas de Venezuela, porque en algunos videos, tanto de YouTube, creo en el video pasado de YouTube, hice algunos comentarios, obviamente también sobre algunas políticas. Pero en especial hubo mucha gente que se molestó, porque yo dije que el discurso antiimperialista estaba trasnochado. Ah, estamos llegando, mire, bienvenidos al peaje. General Cipriano Castro, nos estamos acercando a San Cristóbal. Entonces yo opiné, les decía que, hablaba de que el discurso antiimperialista yanqui, que lo conocía muy bien, es que eso no es nuevo, ni es solamente de Venezuela. Esa es una herramienta política que han utilizado cualquier cantidad de países latinoamericanos y centroamericanos y probablemente también europeos y todo eso. Pero digamos especialmente suramericanos, que tienen ese discurso antiimperialista. Y sí, yo lo reconozco, a mí me parece que es una herramienta política para distraer la atención y me sostengo en mi tesis de que eso lo utilizan para cubrir las incapacidades y la ineptitud política. No solamente aquí, sino en muchos sitios. Siempre se ha utilizado, pero aquí se utiliza muchísimo. Es innegable. Y sí, obviamente que eso lo dije. Y también le dije a la gente que tenían que votar, que tenían que salir masivamente a votar y cuidar los resultados. Pero es que eso lo tiene que hacer todo el mundo. Eso lo hacemos en Colombia, estamos pendientes. Están los equipos de las diferentes campañas, siempre están en los puestos de votación. Es que eso que tiene de particular. Es lo que han dicho en todas las campañas, a cuidar los resultados. Y también dije que después de cuidar los resultados, hay que cobrar los resultados si el resultado es positivo o si creen que es positivo. Y uno cuando está diciendo eso no está. Y dije yo, tienen que salir y tienen que pelear por los resultados. Tienen que hacer lo que sea necesario si son mayoría y si ganan. Porque si no ganan, pues de malas. Ganó otra mayoría, que aquí realmente no se sabe. Pero si son favorables, hay que salir a luchar por el resultado. Pero decir uno eso y a que una persona me haya dicho en el comentario que yo estaba incitando al terrorismo en Venezuela, que yo estaba haciendo una injerencia política y estaba incitando a la gente. Bienvenidos a San Cristóbal. Que estaba incitando a la gente y a la violencia. Es una absoluta ridiculez. Absoluta ridiculez. Pero es que como así son las redes sociales, así son los comentarios en YouTube, uno realmente no sabe si se lo está escribiendo un niño de 15 años que los papás lo tienen castigado o si se lo está diciendo un funcionario del Ministerio de Justicia. Uno realmente no sabe. Entonces así son las redes sociales. Pero pues no deja uno de fastidiarse de que le digan eso, de que está uno incitando al terrorismo porque está diciendo que tienen que salir a votar masivamente, que si quieren un cambio lo pueden lograr. Eso no es ninguna incitación al terrorismo, por favor. Que hay que tener uno la mente demasiado deformada para hacer una inferencia de semejante naturaleza. Y la persona dijo que me iba a denunciar. Dijo que me iba a denunciar y que inclusive desde el comentario le envió una, hizo como un link de referencia al fiscal de Venezuela, como es que se llama, William Saab, que tiene un apellido como libanés. Por cierto, hasta aprimó mi ojería porque yo soy de agendencia libanesa también. Tarek, 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 Tarek. Que le había enviado un link a Tarek y que me estaba denunciando por terrorismo y por no sé qué cosas. Pues yo normalmente no le paro bolas a esas bobadas, pero es que uno realmente no sabe. Uno realmente no sabe si se lo está diciendo lo que les digo, un niño de 15 años que lo tienen castigado en la casa o si se lo está diciendo algún funcionario que lo pueda meter en algún problema de esa naturaleza, pues que sería absolutamente aburrido, ¿no? O sea, yo ahí tengo todo montado, ahí no hay nada para esconder, ni tengo absolutamente nada para esconder, pero sería muy jarto tener que decir no, no puedo ir a San Cristóbal porque me acusaron allá de terrorismo y aunque yo no creo que el fiscal SAP tenga tiempo para pendejadas de esta naturaleza con tantos problemas que tiene Venezuela, ¿no? Y si fuera yo un canal de 3 millones, fuera Luisito Comunica con 30 millones de usuarios, pues bueno, alguna influencia se puede hacer. Pero un canal como el mío, chiquitico, que lo financio yo y que tengo 20 mil suscriptores, un poquito más, que no tiene ninguna relevancia, pues no creo que haya ninguna autoridad que lo tome en serio. Pero lo que digo, uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. De pronto es un papanatas ahí tratándosela, de dárselas de artista en los comentarios, de que me iba a denunciar que él era del gobierno y que no sé qué vaina. Bueno, solamente espero que si lo hacen, entren y revisen los videos, porque ahí está absolutamente todo. Entonces, si consideran eso terrorismo, invitar a la gente a salir a votar, a cuidar el resultado y a cobrarlo si son mayoría y ganan, decir que eso es terrorismo, si tiene uno que estar realmente chiflado y tiene que tener la mente demasiado deformada. Yo soy un hombre de paz absolutamente y jamás estoy de acuerdo con la violencia en ninguna circunstancia en la vida. Para eso somos gente civilizada. La violencia está mandada a recoger hace muchos años. Entonces, pero sí sería muy jarto que alguna cosa, alguna pendejada de esa naturaleza fuera a trascender y verme yo, cada vez que voy a Cúcuta, en la imposibilidad o estar nervioso de ir a comerme una arepa, de ir a almorzar en San Cristóbal o de ir a comerme una arepa en San Antonio o en Ureña, que eso lo hacemos muy a menudo, que nos encanta ir a comer arepita venezolana o ahora que he probado nuevas cosas como el pabellón venezolano y como la cachapa que casi me muero de la delicia de la cachapa que me comí en Barinas. Saludos a la cachamita dorada en Barinas. Yo no conocía la cachapa haciendo de Cúcuta, no la conocía y la probé y casi me muero de la delicia. Nunca había comido esa vaina. Qué cosa tan rica esa cachapa con cochino frito. Pero lo que les digo, yo nací en Cúcuta, viví 15 años en Cúcuta, pero es que después viví 40 en Bogotá. Entonces, todo lo que yo conozco de Venezuela y todo lo que supe de Chávez de Venezuela fue por televisión. Yo no viví nada de eso en Cúcuta, que es donde más se vive eso. Entonces, pues, ahí están todos los videos para que la gente juzgue si viene a hacer terrorismo o si viene a hacer, a mostrar las bellezas de este país. Ay, las cosas que uno tiene que soportar en YouTube son una cosa seria realmente. Pero bueno, era imposible si no porque porque de eso se trata esto, ¿no? De eso se trata esto. Y afortunadamente todo salió magnífico porque yo tuve muchas resistencias familiares, amigos de Cúcuta, gente de Cúcuta, porque cuando yo fui de los primeros que entré a Venezuela, si no estoy mal fui el segundo porque el primero fue un compatriota mío de Medellín, Juanse, que hizo un recorrido muy, muy, muy chévere también. Y él creo que entró 15 días o 20 días antes que yo. A mí me quedaba mucho más fácil porque yo estaba en Cúcuta entonces. Pero yo creo que fui de pronto el segundo cuando abrieron la frontera. Juanse, si no estoy mal, fue el primero. Yo debía haber sido el segundo. Y de hecho fue una cosa muy buena porque gran parte de mis suscriptores, no todos, pero una gran parte son venezolanos. Y fíjense que hay datos, fíjense que hay datos muy curiosos, ¿no? La mayoría sí son venezolanos, pero curiosamente se conectan desde Bogotá. El sitio de donde más venezolanos me ven es Bogotá, una cosa increíble. No, el sitio donde más venezolanos me ven es Caracas. Me ven por todo Venezuela, pero donde más de los 20 y pico de mil que tengo, de donde más se conectan es de Caracas. Y el segundo sitio de donde más se conectan es de Bogotá. Yo tenía ya una audiencia colombiana, pero estoy casi que tengo la certeza absoluta de que los venezolanos, de que las conexiones de Bogotá son de los cientos de miles de venezolanos que viven en Bogotá. Y ya el resto se divide porque yo veo en mis estadísticas Miami, Madrid, los diferentes sitios por donde los venezolanos están regados en el mundo, por Chile, por Perú, ya en porcentajes mucho más pequeños. Pero por ahí están todos. Entonces, pues esa es más o menos la historia. Entonces les contaba que tuve muchas resistencias, pero estoy feliz de haber seguido mis instintos y de haber sabido que, y de haber apostado por Venezuela porque realmente la experiencia fue extraordinaria, extraordinaria. La gente de Venezuela maravillosa, amable, hospitalaria. No, es que no tengo queja alguna. ¿En cuántos sitios me invitaron con un cariño? ¿Cuántos sitios dejé de visitar? Porque no había tiempo. El tiempo era muy limitado. Entonces, pero un agradecimiento mío es que son cientos de invitaciones que me hicieron, que me dijeron, véngase para acá, se queda acá, lo invitamos al hotel, a la comida, a la posada. Pero imagínese, uno en un tiempo tan limitado, es imposible poder aceptar todo. A toda esa gente tan amable, le mando mis abrazos, mi cariño más grande. Y nuevamente me reitero, qué bueno haber seguido mis instintos y haber vivido esta experiencia tan maravillosa, porque aún siendo yo de Cúcuta y habiendo vivido mis primeros 15 años en Cúcuta y haber venido un par de veces a San Cristóbal con mi papá y mi mamá, realmente yo no conocía Venezuela. Formalmente, como muchos de mis amigos, sí lo hacían, sí conocían muchos sitios de Venezuela. Habían subido hasta Mérida, hasta Varinas, yo no. Lo otro de lo que les quería hablar era enviar un agradecimiento muy grande a infinidad de personas que me han invitado a quedarme en sus casas o que me prestan una cabaña, o bueno, cantidad de invitaciones a todo que yo no pude recibir porque yo ya había salido de Venezuela. Como les dije, yo fui el segundo en entrar a Venezuela después de Juanse y eso fue el año pasado, en el 2023. Entonces, pues obviamente, yo he estado, estos últimos meses, he sentado trabajando y trabajando y editando capítulos y editando capítulos que esto ha sido imparable, estaba muy angustiado por terminarlo. Entonces, yo les quiero explicar que el formato mío es un formato largo porque yo filmo carreteras, fue uno de los compromisos que hice con muchos amigos de Venezuela. Voy a firmar muchas carreteras de tanta gente que está en el exterior y quería ver su país. Y la mecánica, mucha gente no entiende cómo es la mecánica. Mire, por cada día de moto hay que dedicarle cinco días al computador. A mí mucha gente me había preguntado, ¿usted le tiene que encantar la moto para hacer lo que hace? Y le digo yo, no, lo que me tiene que encantar es el computador y la edición porque la moto es la parte rica, la moto es la parte de paseo y es la parte divertida. Pero ya sentarse en un computador, a estarse unos cinco días trabajando, quemando pestañas, arreglando sonido, arreglando colores, armando los guiones, escribiendo, esto es todo un arte, esto es un arte, esto es como hacer una película. Y cuando lo hace uno todo solo, en mi caso, afortunadamente yo tengo los conocimientos, tengo el software y tengo los aparatos necesarios para poder hacer todo este trabajo. La otra cosa que no se podía era, aunque lo hubiera querido hacer y lo intenté, no podía hacer porque un capítulo mío pesa 20 gigas, 25 gigas, ¿ustedes saben qué es eso? Literalmente, las veces que intenté en Venezuela, nunca pude porque el ancho de banda en Venezuela o las conexiones son muy defectuosas en Venezuela y nunca siempre se me quedaba estancado y lo que definitivamente hice fue perder horas y horas y horas y horas tratando de subir y al final se trancaba, se estancaba, entonces dije yo no, yo no puedo perder más tiempo en esto si no tengo que dedicarme a pasear y a visitar todos los sitios que pueda y cuando ya esté en mi estudio en Cúcuta empiezo a editar y fue finalmente lo que hice. Obviamente, eso repercutió en una cantidad de usuarios que no volvieron a mirar los videos, mucha gente que dijo ah no, pero si ya salió, eso no vale la pena, no miren, yo les digo si vale la pena y yo le decía a mucha gente mire, Duranov está allá, Duranov está en Mérida, Duranov está en Bahía de Cata, Duranov está al lado, así yo estuviera en Cúcuta porque aquí ir revisando y haciendo los capítulos uno va reviviendo absolutamente todo, entonces Federico Durán sí había salido ya de Venezuela, pero Duranov está allá porque así lo siento yo, mientras voy editando es nuevamente hacer el viaje de nuevo y es una fantasía. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Bueno aquí me pararon los de la Alcabala que habían algunos sonriéndose pero cuando vieron la moto colombiana cuando dijeron que la vieron por detrás que la moto era colombiana me dejaron seguir seguramente a las Vestron venezolanas sí las paran pues por los controles que hacen pero cuando vieron que esta tenía placa colombiana no siga además habían unos sonrientes yo creo que me conocían porque aquí tengo yo tal vez el video más visto mío que se llama Detenido en las Alcabalas o Detenido en Venezuela ese video debe estar por las 200 mil vistas es el video más visto de los que tengo en Venezuela entonces en esta Alcabala me conocen todos los oficiales de hecho en algún momento me tomé un tinto con todos ellos entonces me paraban más con ganas de saludarme muy queridos y por cierto debo decir que mi relación que hasta en eso hubo controversia porque en los primeros capítulos yo dije que las autoridades venezolanas se habían portado increíblemente conmigo y entonces la cantidad de gente también diciendo que no que eso no hacían sino matraqueo que era por las cámaras que era por esto y en eso sí yo tengo que ser sincero mire si me hubiera si algo me hubiera pasado o se me hubieran tratado mal hubiera quedado grabado lo hubiera dicho posiblemente posiblemente a los que no llevan cámaras les pasarán más cosas lo que aquí llaman el matraqueo o lo que sea pero a mí en honor a la verdad tengo que decir que me voy muy complacido con todo el trato que me dieron las autoridades venezolanas a lo largo y ancho de Venezuela sea por las cámaras o sea por lo que sea yo eso no entro a juzgarlo pero en honor a la verdad me trataron increíble y quedé feliz con todo el tratamiento en todas las alcabalas de Venezuela en Isla Margarita en Puerto La Cruz en Caracas siempre tenía una voz de apoyo una voz de aliento una voz de gratitud dándome las gracias por pasear y dar a conocer a Venezuela y en eso pues debo decir que me voy muy contento mi versión es que el trato conmigo fue fantástico y lo agradezco mucho y le doy un saludo muy grande a toda la Guardia Nacional de Venezuela y a todas las alcabalas de Venezuela siempre por su buen ánimo y su excelente trato conmigo y bueno les decía que el formato de grabación mío pues es complejo porque yo grabo muchísimas cosas entonces el volumen del material es inmenso y algunas veces grabo la voz en off como en este momento y en algunas veces la voz real como en la parte que viene bueno debo decir que estoy por un lado muy feliz porque porque dejé a mi mamá 40 días solita y eso ha sido tal vez la parte más complicada de esto entonces eso me llena de felicidad que me está esperando y que ya la voy a ver pero por otro lado tengo el corazón bastante apretadito pero lleno de gratitud y emociones encontradas haber tenido la oportunidad de recorrer este hermoso país en moto ha sido una experiencia inolvidable una aventura que quedará grabada para siempre en mi memoria desde el momento que crucé la frontera fui recibido con una calidez y una hospitalidad que no tiene en comparación y cada kilómetro recorrido cada paisaje admirado y cada persona con la que tuve el privilegio de compartir siempre me enseñó algo nuevo y enriquecedor Venezuela es un país de contrastes y maravillas desde esas majestuosas montañas de los Andes que recorrí yendo hacia Mérida pasando por las vastas llanuras venezolanas hasta las playas paradisiacas del Caribe cada rincón de su tierra está lleno de belleza y vida pero más allá de sus paisajes naturales lo que realmente me ha conmovido es el espíritu indomable de su gente a lo largo de mi viaje fui testigo de la fortaleza y resiliencia de los venezolanos de su capacidad para sonreír y ascender una mano amiga incluso en tiempos difíciles he compartido conversaciones profundas risas espontáneas y momentos de pura conexión humana que trascienden cualquier barrera cultural o lingüística quiero agradecer de manera especial a todas las personas que encontré en mi camino aquellos que me brindaron un lugar donde descansar los que compartieron conmigo una comida los que me dieron direcciones y consejos para continuar mi ruta y aquellos que simplemente me ofrecieron una sonrisa y una palabra amable cada uno de ustedes ha dejado una huella en mi corazón mi viaje en moto por Venezuela no solo ha sido una aventura física sino también un viaje de descubrimiento personal me llevo conmigo no solo las imágenes de sus paisajes y la sensación del viento en mi rostro mientras recorría sus carreteras sino también las historias enseñanzas y valores de un pueblo que sabe enfrentar la adversidad con dignidad y esperanza a todos ustedes mi más sincero agradecimiento Venezuela me ha enseñado la verdadera esencia de la humanidad y la solidaridad y espero de verdad de corazón espero que de alguna manera mi presencia y mi viaje hayan podido transmitir un poco de esa gratitud y aprecio que siento hasta que nuestros caminos se crucen nuevamente les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos gracias Venezuela por todo lo que me has dado un fuerte abrazo un fuerte abrazo Sincronización Andrea Oroz 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 arroz. ¿Sopa de arroz? Sí, lentejas, arroz. ¿Por qué tiene todo eso? Porque la muchacha le hizo. ¿Qué más? No vino. ¿Cómo le fue? Pues madre, es una historia larga, ¿no? Estoy muy contento porque yo era de los pocos cocuteños de pura cepa que no conocía nada de Venezuela, por lo que yo me fui desde el 83 a vivir a Bogotá, entonces no conocía nada y la impresión que traigo es increíble, Venezuela es una maravilla y la gente de Venezuela, que es increíble, la hospitalidad, la alegría, es una historia larga, madre. ¿Qué le parece si se la cuento en Río de Janeiro? ¿Qué tal, madre? ¿Qué le parece si se la cuento en la casa? ¿Qué le parece si se la cuento Parkando? ¿Qué le parece si se la cuento en la casa? ¿Qué le parece si se la cuento en la Mavena? ¿Qué na 花 y parte, la suene loDet а ¿Qué no 마vena? ¿Qué le parece si se refiere en la casa? ¿Con Salem a casa? ¿ endorse muchachos?